Tango y la milonga Tango y la milonga Tango y la milonga Hace cuatro años el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario que como todos ustedes saben agrupa las universidades de Almería, Cádiz, Jaén y Huelva lideradas por la Universidad de Córdoba selló una alianza con Santander Universidades un acuerdo que nos ha permitido andar con ese paso firme del que hablábamos y poner en marcha tres líneas fundamentales de actuación la primera de ellas son nuestros Training Network Courses es una oferta de especialización por la especialización del sector agroalimentario por la que ya han pasado casi un millar de personas la segunda es nuestro programa de doctores en empresas una apuesta real por la transferencia por esa de la que siempre tanto hablamos por la unión definitiva y la transferencia del conocimiento que generamos las universidades hacia el sector agroalimentario dentro de ese programa de doctores en empresas se han realizado ya 23 tesis doctorales 23 investigaciones dentro de 11 empresas agroalimentarias la tercera de esas líneas de trabajo es la que nos trae esta noche aquí nuestro certamen de ideas de negocio y de proyectos de empresas que desde el año 2012 ha permitido poner en marcha ocho nuevas empresas agroalimentarias de base tecnológica en Andalucía y premiar 13 ideas CICA es un centro de transferencia CICA hace investigación pero su gran finalidad y función es la innovación para ello necesita del mejor apoyo y el mejor apoyo en terreno de investigación está en protocolos de encapsulación para vehicular sustancias de interal moléculas y microorganismos que pueden ser útiles para la industria agroalimentaria o agropecuaria y otro de los puntos también fuertes de nuestra empresa es el diseño y elaboración de piensos experimentales para ecuicultura y para animales de laboratorio hoy los premios de nuestro certamen Atreveté que como decíamos nació en 2012 llevan el nombre de Emilio Botín un innovador que creían en las universidades creyó en el conocimiento y creyó en nuestro campus de excelencia fue su compromiso personal personal y apasionado el que nos permitió trabajar todos estos años por la excelencia y la innovación gracias 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 a la excelencia y la innovación Sin duda es una noche de alegría y de orgullo para Obanca Santander y para todos el estar en esta tercera edición del concurso de ideas y proyectos de empresas agroalimentarias. Yo creo que hoy es una buena prueba de que en la Universidad Pública Andaluza las cosas se hacen muy bien. El que haya gente como los que hoy hemos premiado y todos los que han participado, a los que les quiero agradecer en nombre de las cinco universidades su participación, pues yo creo que pone de manifiesto esa gran capital humano que tenemos.